Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí de nuevo en pequeño gatito. El pequeño gatito ha sido de nuevo abandonado. Le han dejado de solito en esta cajita, pobrecito. El pequeño gatito quería salir de la caja, se estaba agobiando, wow, ha visto algo, parece que quiere caminar hacia la casa, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, el Sirenjean, es el malvado Sirenjean, ¡qué miedo!, ten cuidado gatito, hay un malvado en la casa. Vaya, esas son las fotos del pequeño gatito, ¡ah, no!, ¡cuidado!, se ha encontrado con Sirenjean. ¡Fijaos, Sirenjean, le está diciendo algo, parece que le quiere decir algo al gatito, y el gatito se está enfrentando a él, no le tiene miedo. ¡Ah, Sirenjean, le está diciendo que no quiere hacerle daño, no le quiere hacer daño, chicos! Vaya, el gatito se está mareando, se está mareando, ha visto a Sirenjean, y tiene mucho miedo. Está dando vueltas sobre sí mismo, chicos, pobrecito, nunca había visto un monstruo de esa manera. ¡Pobrecito gatito! ¡Ah, ¿qué le pasa a Sirenjean? ¡Está triste! ¿Qué le pasa a Sirenjean, Dios mío? Parece que el pequeño gatito no quiere ser su amigo, no quiere jugar con él, y Sirenjean está muy triste, chicos, ¡fijaos! ¡El monstruo ha venido con buenas intenciones, quiere ser amigo del gatito, quiere jugar con él, quiere tener un amigo, chicos, ¡pero parece que el pequeño gatito no le hace ni caso! ¡No le hace ni caso, está jugando con el camión de bomberos y Sirenjean, el pobre está muy triste! ¡Quieres jugar también con la ambulancia, el gatito no le deja! ¡No le deja, pobre! ¡Qué pena por Sirenjean! ¡No puede jugar con el gatito, no le deja los juguetes! ¡No te quiere hacer daño! ¡Déjale jugar contigo, gatito! ¡Vaya! ¡Eso es un niño! ¡Y está haciendo globos, fijaos! ¡Qué globos más chulos! ¡No, Sirenjean sigue triste! ¡No le dejan jugar con ellos! ¡Parece que el malvado solo quiere ser amigo de ellos! ¡Pequeño gatito, tienes que darle una oportunidad a Sirenjean! ¡Tienes que jugar con él! ¡Pásale la pelota! ¡Déjale jugar un poco! ¡Fíjate lo que te está diciendo! ¡No te quiere hacer daño! ¡Vaya! ¡Parece que Sirenjean va a montar una fiesta! ¡Está bailando, chicos! ¡Fijaos! ¡Ah, qué divertido! ¡Qué divertido, chicos! Sirenjean va a montar una fiesta ¡Y todos están contentos! ¡Parece que lo han aceptado en su grupo de amigos! ¡Se han dado cuenta de que Sirenjean venía con buenas intenciones a la casa! ¡No quería para nada hacerles daño! ¡El pequeño gatito estaba un poco receloso! ¡Tenía miedo! ¡Pero se ha dado cuenta de que es una buena persona y que venía solo a hacerle bien! ¡Los amigos de la casa también están muy contentos! ¡Y juntos están montando una fiesta! ¡Están bailando todos juntos! ¡Vaya! ¡Al pequeño gatito se le ve muy contento! ¡Ya tiene un nuevo amigo! ¡Sirenjean es su amigo! ¡Y para celebrarnos ha ido a dar unos buenos saltos, chicos! ¡Necesitamos comida! ¡Tenemos que conseguir todas las figuras, chicos! ¡Para conseguir comida! ¡De momento hemos conseguido cuatro pescaditos! ¡Bravo! ¡Como veis el pequeño gatito es muy ágil! ¡Puedo hacer todas las figuras! ¡Vaya! ¡Parece que esa figura es un poquito complicada! ¡No somos capaces de hacerlas, chicos! ¡Aún así no pasa nada! ¡Tenemos ya cuatro pescados! ¡Son galletitas de pescados que están buenísimas, chicos! ¡A los gatitos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Tenemos todas las galletitas! ¡Vamos a conseguir más, chicos! ¡Estamos en el juego en el que tenemos que ir capturando los patitos! ¡Tenemos que coger los patitos que van cayendo del cielo! ¡Vamos, gatito! ¡Ya tenemos siete pescaditos! ¡Genial! ¡Vamos con los ositos! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Se lo ha comido! ¡Son ositos de gominola! ¡Están buenísimos! ¡Vamos con más ositos, chicos! ¡Van a irse! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya hemos conseguido tres más! ¡Ahora va a caer un patito! ¡Un osito! ¡Ay! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado uno, chicos! ¡Ya tenemos comida suficiente, chicos! ¡Vamos a comer! ¡Es hora de comer, chicos! ¡Qué bueno! ¡Están buenísimas estas galletitas de pescado! ¡Qué buenas están, chicos! ¡Me encantan! ¡Vamos con el avión que viene! ¡La última galletita! ¡Qué buena! ¡Están buenísimas las galletitas de pescado! ¡Parece que el gatito ha quedado lleno! ¡Es hora de ir a la cama, chicos! ¡Hoy tenemos un nuevo amigo! ¡Siren Geat ha venido con muy buenas intenciones a la casa! ¡Y es hora de descansar, chicos! ¡Es importante que siempre veamos el lado bueno de las cosas! ¡El malvado vino con muy buenas intenciones! ¡No quería hacerle daño a los animales! ¡Y ahora sí! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Nos vemos aquí! ¡En K.Games! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Kat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!